Hoy es el día mundial de la audición y te quiero comentar mi historia que empezó hace 15 años en un concierto de Willy Colón aquí en Guayaquil, espectacular. La música alta, las piernas vibraban hasta que de pronto un boom, psss, en mi oído izquierdo vinieron los exámenes, las consultas, hasta que un médico me dijo, usted ha perdido la audición izquierda para siempre. Me desboroné, me caí, dejé de comer, salir, hasta que un buen amigo me dijo, levántate, adáptate, tu vida cambió. Y sí, para locutar ahora utilizo auriculares siempre, pido que me repitan las cosas en el oído derecho, me pongo en el lugar adecuado para escuchar, pero sobre todo hay un psss, para siempre. Yo tomé la decisión de levantarme, pero tú estás al otro lado de la orilla, cuida tu audición.